Yo creo que muchas veces está mal enfocado emprendedor y empresario. Empresario es una cosa, evidentemente hay que ser emprendedor, pero no todos los emprendedores son empresarios, ¿entienden por qué? Carlos Magno, no cabe dudar, era un emprendedor y no fue empresario. Empresario es, evidentemente, alguien que emprende una labor para obtener un beneficio. No siempre económico, puede ser un beneficio social, pero siempre buscando un beneficio. El emprendedor puede estar buscando otras cosas, puede estar buscando adicionarse tierra, puede estar buscando convencer a la gente de una religión, puede ser muchas cosas. Puede ser alguien que en la ciencia está buscando nuevas curas, eso sí sería un beneficio, pero no tendría por qué ser con ese fin empresarial o dándole ese fin de obtener un beneficio. Empresarios y emprendedores somos todos. Eso de ponerle una cualificación especial y yo no valgo para empresarios es una estupidez. Lo que hay que tener es la pasión. Cuando tú tienes la pasión de emprender algo o de hacer algo, lo vas a hacer. Y entonces no vale eso, que hay que ser más extrovertido o menos extrovertido, pues depende para qué, y depende qué empresa, y depende qué habilidades. No se nace, ese sería el mito a quitar. Se hace, evidentemente, pero se hace siguiendo tu pasión. Yo soy un emprendedor, yo soy alguien que vive, que vive mi vida como yo quiero vivirla. Y dentro de cómo quiero vivir mi vida, claro, hay muchas cosas que quiero hacer y las hago, que puedo hacer y las hago, porque hay otras cosas que, aunque quisiera, a lo mejor no podría, o bien no tendría recursos económicos, o bien no tendría otro tipo de recursos, pero las que están a mi alcance lo he hecho siempre. Vivir es bueno. Y no, emprender no es nada especial. Nadie es un emprendedor, todo el mundo, que viva su vida. No hay que tener ninguna cosa clave ni nada, porque eso es lo que hace que te encorsetas. Tú empiezas a trabajar, tienes una pasión en algo, sabes que buscas. Pero en ese camino, si te quedas totalmente rígido, te va a conducir a, evidentemente, las carreteras no están hechas a tu gusto. Entonces tendrás que ir moderándote también a lo que va saliendo. Bueno, la clave, la clave es hacer algo con lo que disfrutes, hacer algo con lo que creas y que la gente que esté contigo crea en lo mismo. Esa es la clave para mí.